Y aquí está la Paulita Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para el reporte silao de su amiga Paulita Suárez Estamos perdidas Perdidas, perdidas Cabrón La paola hizo Su eslogan y todo Vamos a comer, dicen Vamos a pasar a comer Muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias Nos vemos aquí en la siguiente semana Vale Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí esperándonos, de verdad Desde las 5 Sí, es que vamos Muchas gracias Sí, sí, nada más el 15 hasta ahora Y ya los demás de la mañana Vale Gracias Igualmente Sí Muchas gracias Igualmente, señora Muchas gracias a toda la gente Mucho gusto Muchas gracias Y Dios me los bendiga cuando quieras que ande Y Dios me los hace Muchas gracias Muchas gracias Igualmente, señora Sí 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 Vale Bueno, ya vamos a dejar detrás de un ratito Porque vamos a ir a probar Aquí ya vamos a probar todos los trozos con esta chica ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que cante la de Queen! Ya probaste. No apenas vamos a comer ahorita. ¡Ay, no! Es que... Yo le dije, sacamos una bluseta pura piedrería. Yo le dije, ¡iren puro Chuarosky! Y luego Wendy me dice, ¡No, no es Chuarosky! Y él me dice, ¡es puro Chuarosky! ¿Verdad? ¡Ay, sí, pendeja! ¿Sabes cómo salió esto del Chuaros? Porque yo no supo pronunciarlo. ¿Cómo que es, amiguitos? Pero ya sabe, Wendy. ¡Pero ya sé! ¡Diene en hogar! ¡Diene en hogar, pero ya sé! ¡Ya, ya! ¡No le dice así puro Chuarosky! ¡Pávolo! Gracias a toda la gente de este lado, les mando visitos en el mero muro de los dos. Gracias, Pati. Pati Castañeda, gracias. ¡Barrí, papi! Saludos a todos. ¡Pávola! ¡Barrí, papi! ¡Ay, me vayas a la chingada! ¡Ya vamos a comer pinches con todas las chingadas! ¡Cierra las puertas! ¿Cuál es la señora de verga? Tranquila. Tranquila. ¿Ocupa el limón? ¿Quieren cerveza? ¿Coca? No, yo no. Tuve una de las que me han dicho la clama. ¡Ah! La de Clamato, la que aquí lo voy a preparar de Clamato. A mí. Hermosa. ¿No te molesto con la bolsa? También, Paula, ¿quieres la Clamato? ¡No! ¡Zona! Bueno, ya vamos a comer, a probar los patillos. Hoy les decimos qué tal están. ¿Tú no vas a trabajar? ¡Ay, comparen! ¡Dejen el cuarto! ¡Adiós! ¡Sal! ¡Adiós!